La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal. Para mejorar la motricidad se recomienda el desarrollo de actividades que impliquen fuerza controlada y una buena concentración. Así inició Don Roberto, un apopense que desde hace más de 10 años se dedica a la elaboración de estructuras representativas, solo utilizando palos de fósforos. No soy un artista, yo eso pues lo inicié como una terapia, nunca pensando en arte sino que como una terapia. Fue un momento en el que pues me sentí tan bien, me ayudó bastante en la motricidad y lo ejercitaba constantemente. Inspirándose en este carro miniatura, fabricó su primera réplica. Posteriormente nos hizo una cronología histórica del municipio de Apopa. Y hasta como lo estamos viendo acá, pues dije yo este carro lo puedo hacer. Empecé y Apopa, en mi adolescencia el transporte eran las carretas. En Apopa antes no había agua potable, en las casas tenían pozos y por medio de estos pozos sacaban el agua y todo. Esto, la alfaredía en Apopa era parte de lo que, era el comercio que tenía Apopa. Alrededor de 3.800 piezas utiliza para la elaboración de varias estructuras de iglesias que ha realizado, como la iglesia Apopense Santa Catarina, entre otras. Todas estas implican visualizar cada detalle en su diseño y para eso, Don Roberto tiene los materiales adecuados y por supuesto la base palos de fósforos reciclables, que son seleccionados por color y tamaño. Entonces lo que yo hago es quitarle la puntita, pero dejándole parte para que se vea que ha reciclado. La originalidad es algo que compromete a este artesano, ya que sus obras las hace basándose en diseños únicos, llevando un mensaje a las nuevas generaciones. Esta iniciativa que surgió como una terapia se convirtió para Don Roberto en una vocación que trabaja día con día para convertir estructuras grandes en estas hermosas artes. Con imágenes de José Vanegas, desde Canal 57, informó Estefania Enríquez.